Amigos, en estos momentos de crisis, ¿sabías tú que puedes generar 100 dólares diarios si sabes editar videos? Quédate porque en este video te explico cómo. ¿Qué tal? Soy Benji Dom y soy freelancer en edición de video. Y si quieres aprender de este medio de trabajo y cómo funciona, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún video. Amigos, en estos momentos de crisis, uno de los negocios más rentables es edición de video. Y esto se los comento porque en la plataforma en la cual yo trabajo desde hace ya 4 años, Upwork.com, hay una gran demanda de edición de videos. Como pueden ver en su pantalla, muchos clientes siguen posteando ofertas de trabajo que obviamente se convierten en dinero. La demanda que ahora hay en YouTube por la cantidad de gente que está en casa ha aumentado. Tan solo un ejemplo, en mi canal yo tengo alrededor de 90 mil a 100 mil vistas por mes. Como ustedes pueden ver, ha aumentado a casi 200 mil. Y eso no solo pasa con mi canal, sino pasa con muchísimos canales que por el momento la visualización ha aumentado. Y esto a su vez genera más demanda de editores de video. Es por eso que desde hace 2 años yo les vengo recomendando esta plataforma para que vayan e inicien su registro después de que termine este video. En la página Upwork.com, aquí en la descripción va a haber un link para que vayan directamente. Pueden iniciar su registro para de esa manera poder generar ingresos. Como pueden ver, voy a seleccionar un trabajo para que ustedes vean la cantidad que se paga. Y si ustedes seleccionan y si ustedes tienen la experiencia, obviamente en edición de video, pueden generar los 100 dólares o incluso hasta más por día. Yo el día de hoy trabajé tan solo 4 horas y me llevé 150 dólares. Y aunque ya no estoy trabajando en mi empleo formal, que es traducción, por el momento edición de video siendo una segunda opción o una segunda alternativa de ingresos, se va a encargar mi trabajo de edición de video en pagar las cuentas de aquí hasta que termine esta cuarentena porque ya no tengo trabajo. Hace poco vi una publicación de una persona, no recuerdo de quién, de la importancia de no depender en un solo ingreso. Es por eso que yo desde hace muchísimo tiempo me dedico a edición de video también y aparte me dedico a YouTube. Y ahora justamente en este momento que me quedé sin trabajo, ya puedo depender de mi segunda fuente de ingresos para yo poder seguir pagando mis cuentas. Es por eso que si tú, te lo reitero nuevamente, tienes un talento y en este caso edición de video, te recomiendo que vayas a esta página e inicies el proceso de registro, que aunque es un poco complicado, te lo aseguro valdrá la pena. Puedes seleccionar la categoría, puedes editar desde cualquier programa Filmora, Sony Vegas, Premiere Pro, After Effects, en cualquier programa que tengas y no necesitas la supercomputadora para poder editar, simplemente con que tenga los conocimientos, ya que hay clientes que buscan de diferentes categorías las ediciones de video, desde el nivel más básico hasta el nivel más avanzado. Es por eso que nuevamente te reitero, ve a este link para que empieces a ganar esos 100 dólares. Ahora, hay muchas dudas que pueden surgir sobre este video, es por eso que te recomiendo que las dejes aquí en los comentarios y yo a la brevedad me pondré en contacto contigo para poder responder cualquier duda que tengas sobre esta página. Y amigos, con dicho esto, vamos a terminar el video con preguntas y respuestas que me dejaron en redes sociales para que vayan y me siguen. Si tienen alguna pregunta, pueden dejármela por ahí y también aquí en los comentarios y yo en el siguiente video trataré de mencionarlos. Cristóbal Martínez pregunta, ¿cómo o cuál fue el primer video que editaste profesionalmente? El primer video que edité fue para un cliente de Nueva York, él se llamaba John y bueno, editamos un video de cocina, él tenía un canal de YouTube pero ya lo cerró y él me dio la oportunidad a mí de comenzar con él y fue ese que están viendo. Lo voy a tratar de encontrar en HD, aunque lo dudo mucho, pero fue este video con el que yo lo vendí, lo vendí como en 30 dólares, no me acuerdo. Era un video muy simple, era simplemente corte, corte y unir esos espacios que iban quedando. Carlos Lechuga pregunta, ¿cómo poner precios a los trabajos realizados? Ya en un futuro video me gustaría darles el tabulador que yo manejo, la tabla de precios para que ustedes se den una idea cuánto es más o menos lo que tienen que cobrar por proyecto. Obviamente que hay editores que les van a cobrar más, otros menos, eso ya va a depender de ustedes cuando yo les muestre los resultados. Mario Díaz pregunta, ¿qué te inspira a hacer videos? Yo creo que los comentarios de ustedes, los comentarios que dicen que les ayudan mucho mis videos, también los malos, sé, todos los comentarios son buenos, pero especialmente me llena a mí de satisfacción que una persona me diga que les ayudan mis videos. Como el comentario que recibí el día de hoy, este comentario pues es ese tipo de cosas que me siguen motivando y aún así recibo malos comentarios, pero todos son válidos, cada quien tiene su opinión. Pero los comentarios que dejan o que me dicen que les ayudó este proyecto o cualquier otro tutorial son los que me siguen motivando a hacer videos. Jerez o Liz, ¿se puede llegar a vivir de filmmaker? Claro que sí, yo tengo un amigo que se dedica a esto, por el momento no está trabajando, pero por semana tiene varios eventos y le va muy bien. Él gana muy buen dinero, obviamente que necesitas tener una buena cámara, tener los conocimientos y de esta manera puedes llegar a vivir y sí se puede vivir muy bien. Siguero pregunta, ¿qué te llevó a dedicarte a la edición? Muchas cosas, una de ellas yo creo que fue que desde niño yo veía mucha televisión, como mis papás trabajaban, entonces yo estaba solo la mayor parte del día y veía muchos documentales, mucha televisión, muchas películas, veía muchas películas antiguas y nuevas y lo sigo haciendo, veo muchos documentales y películas. Y todo esto me fue encaminando a mi profesión, que es la edición de video. Jimmy Rodríguez dice, ¿qué editor se usa más? Generalmente el que más se usa es Premiere Pro, aunque también se usa mucho Vegas Pro, eso ya depende de la persona que edite. Y bueno amigos, estas son todas las preguntas, recuerden que si tienen alguna déjenla en los comentarios y yo la contestaré lo más pronto posible. Mi nombre es Benji Dom y nos vemos el viernes con un nuevo video en Premiere Pro, así que hasta la próxima. ¡Gracias!